Hoy lo que vamos a estar viendo es el módulo del módulo 16. Vamos a estar viendo las páginas moradas, que es la revisión del módulo. Les pido, por favor, que vuelvan a ver este video que estamos haciendo ahora en casa hoy y que con sus papás lo vean juntos y repasen bien las preguntas, el tipo de preguntas, porque estas son las preguntas que van a tener mañana en el examen, ¿OK? Entonces, si ustedes saben cómo hacer esto, mañana en el examen va a ser súper fácil. Pero si no saben cómo hacer esto, pues entonces ya va a ser más difícil. Por eso se llevan ustedes todo el paquete a casa, se lo llevan todo, el módulo 16 entero, todo lo que hemos estado trabajando en estos días. Y las páginas moradas que ustedes ahora van a rellenar conmigo conforme yo las estoy explicando, ¿de acuerdo? Ahora, la primera pregunta dice, utiliza la palabra correcta y las palabras posibles son pie, pulgada o regla de una yarda. Vamos a ver cómo son esas oraciones. Dice, un, no sé qué, es la misma longitud que 12 pulgadas. ¿Qué es lo que mide 12 pulgadas? ¿Qué es lo que hemos dicho todo el rato en estas semanas que mide 12 pulgadas? ¿Qué son 12 pulgadas? ¿Un qué? ¿Un qué? Un pie. Muy bien, perfecto. Un pie. Entonces, esta ya la tenemos. Y luego la otra dice, una, un, es más corta que un pie. ¿Qué es lo que es más corto que un pie? ¿Qué es más chiquito que un pie? ¿Una pulgada? Una pulgada, exactamente. Una pulgada es más chiquita que un pie. Una pulgada es más chiquita que un pie. Muy bien. Ok. Vamos a seguir avanzando. Pregunta número 3 dice, usa fichas cuadradas de colores. Mide la longitud del objeto en pulgadas. Bueno, nosotros no tenemos aquí fichas de colores, pero sí tenemos reglas. Entonces, utilicen sus reglas ahora para medir cuánto mide esta, esta cinta azul. ¿Cuánto mide, Dilma? Tres. ¿Tres qué? Tres pulgadas. Tres pulgadas. ¿Quién mide? ¿Sí? ¿Todos han medido tres pulgadas? Sí. ¿Tres pulgadas? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues si todo el mundo está de acuerdo, entonces quiere decir que esto mide tres pulgadas. Ponemos ahí tres pulgadas. Ok. Es simple. Agarran una regla, que por cierto, mañana en el examen necesitan una regla. Así que, por favor, lo vuelvo a repetir y ahora que todos los papás me están escuchando, ya saben ustedes, cuando lleguen a casa le dicen a sus papás, escucha, escucha el video de Mr. Puertas, porque me tienes que ir a comprar una regla. Si no tienes una regla mañana para hacer el examen, ¿cómo vas a hacer el examen? Ok. Bien. Usa una regla, mide a la pulgada más cercana y luego mide al pie más cercano. Ok. Un pupitre. Un pupitre. ¿Cuánto creen ustedes? Este pupitre de aquí. ¿Cuánto creen ustedes que mide más o menos? ¿Cuánto creen ustedes que puede medir? Como aproximadamente tres, más bien tres pies, ¿verdad? Más bien unos tres pies, ¿ok? Ok. ¿Cuántos serán tres pies en pulgadas? ¿Se acuerdan? Tres. Puertas, yo no sé contar de dos en doce. Pues para eso te he dado el 100 chart. Hijo mío, cuenta, uno, doce, le pones un circulito, venga, uno, dos, tres, cuatro, doce, le pones otro circulito. Uno, doce, le pones otro circulito y te van saliendo los pies. Entonces, ¿cuántos son tres pies? Treinta y seis pulgadas. ¿Ok? Seguimos. Rellena el círculo de la respuesta correcta. Dice, Bert estima la longitud de un tablero de anuncios real. ¿Qué es un tablero de anuncios? Esto, el bulletin board, este de aquí. Esto es un tablero de anuncios, ¿ok? ¿Cuánto mide este tablero de anuncios? Aproximadamente de aquí a aquí. ¿Cuántos pies creen que mide? Yo más o menos lo puedo hacer con mis pies. Entonces, mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Más o menos, ¿cuánto? Como más o menos unas seis, seis pies es lo que mide ese, ¿ok? Seis pies es lo que mide ese. Ese, ese que es grande, ¿ok? Ese que es grande. ¿Cuál de estos, cuál de estos puede ser una cosa normal? Fíjense, fíjense ustedes en que para hacer esto lo mejor es tachar los que parecen tonterías. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes un bulletin board que sea solamente tres pulgadas? ¡No! Fíjense qué chiquito puede ser bulletin board. Con lo cual, esto no puede ser. No puede medir tres pulgadas porque no va a caber ni un papel, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que doce pulgadas es un pie, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, fíjense en lo que mide su pie. Miren su pie. Miren su pie. ¿Ustedes creen que un bulletin board va a ser tan chiquito como un pie? No. Tampoco. Sería demasiado pequeño. La única que queda posible es esta, la de 30. ¿Sabemos qué es 30? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero estamos intentando eliminar las respuestas que sabemos que no pueden ser ciertas. Las que son tonterías. También, Ana, aquí. ¿Ok? Las que son tonterías. ¿Qué son? Entonces, la correcta sería 30 pulgadas. Jenny quiere medir la longitud de su bolígrafo en pulgadas. ¿Cuál es la mejor herramienta de medición que puede usar? ¿Un bolígrafo es chiquito o es grande? ¿Chiquito o grande? Chiquito. ¿Y es recto o tengo que hacer una curva? Es recto. Es recto. Entonces, no necesito una cinta de medir, pero tampoco necesito un yardstick. Una regla de una yardstick sería demasiado grande para un bolígrafo. Es una pluma muy chiquita, ¿verdad? Entonces, la que tendríamos que usar es la regla de pulgadas. ¿Sí o no? Bien fácil. De estas va a haber como cuatro o cinco preguntas en el examen mañana. Siete. Dice, usa una regla en pulgadas. ¿Cuál es la longitud de este crayón? Tres. Lo midimos. Venga, mídenlo con su regla. Pongan la regla. Vamos, toda la regla midiendo. ¿Sí? ¿Quién dice? Mírenlo, mídenlo con la regla. No me digan la A, la C, la B. Tienen que medirlo y decirme cuánto mide. ¿Cuánto mide con la regla? ¿Cuánto mide? Tres. Tres. Pues ya está. Tres. ¿Ya está? Mide tres. ¿Ok? Ya está. Jan mide una mesa a la pulgada más cercana y luego al pie más cercano. ¿Cuál de estas oraciones sobre la medida de la mesa es verdadera? ¿Ok? Vamos a ver. Me imagino una mesa. ¿Ok? Vamos a imaginarnos en nuestra cabeza una mesa. Y ya sabemos más o menos lo larga que es, ¿verdad? Y ahora vamos a leer la primera cosa a ver si es una tontería o es verdad. Dice, el número de pies es menor que el número de pulgadas. Es decir, si la mesa mide cinco pies, el número cinco va a ser más chiquito que el número de pulgadas que va a tener la mesa. Los pies, ¿cómo son? ¿Más grandes o más chiquitos? Más grandes. Son más grandes. Entonces, ¿hay más pies o menos pies en una mesa que pulgadas? Hay menos pies que pulgadas. Es decir, el número de pies es más chiquito que el número de pulgadas. ¿Lo ven? El número de pies va a ser más chiquito. Fíjense el siguiente. Dice, el número de pies va a ser el mismo que el de pulgadas. Si son cinco pies, van a ser cinco pulgadas. ¿Eso puede ser cierto? No. No, una mesa no puede medir cinco pies que es lo mismo que cinco pulgadas. Eso no es cierto. Cinco pies son muchísimas pulgadas. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, esta no puede ser cierta. No es el mismo. Y luego, el número de pies no puede ser mayor que el número de pulgadas. No puede tener cinco pies y tres pulgadas. ¿Ok? Tiene que ser cinco pies es lo mismo que un montón de pulgadas. ¿Ok? Así que esta tampoco puede ser. Es incorrecta. ¿Ok? La correcta sería la A. Eso es. Cuando estamos midiendo en pies y lo comparamos con la medición en pulgadas, si una cosa mide un pie, ¿cuántas pulgadas va a medir? Si una cosa, quiero que me respondan ellos. Si una cosa mide un pie, ¿cuántas pulgadas mide? Muy bien, Damiana. Se acordó. Menos mal. Doce, exactamente. Doce pulgadas. Es decir, un pie son doce pulgadas. Así que uno de un pie es un número más chiquito de pies que de pulgadas, que son doce. Doce es un número más grande. De, ok, ya está, es la única complicación de esta pregunta, simplemente entender lo que te están diciendo. Y ya está, hemos terminado la revisión del módulo dieciséis. Es muy sencillo, mañana es el examen, muy fácil, revísenlo, repasen esta tarde con sus papás, con las páginas moradas delante para que puedan ir viendo todas las respuestas. Y si lo hacen, les puedo asegurar que mañana van a sacar un muy buen grado. Bye.